Aquí tenemos el día 4 de octubre se recibe la denuncia con el Ministerio Público, el día 7 se gira el oficio de investigación a la Guardia Nacional, el mismo día 7 se inicia la carpeta de investigación. El día 8 se emite el oficio de solicitud de colaboración hacia la Secretaría de la Defensa, aquí tenemos el oficio de colaboración, donde la parte principal de esto es la finalidad de este oficio de colaboración y es brindar apoyo para garantizar permanentemente la seguridad del personal de la Policía Federal a quienes se encomienda realizar cualquier diligencia que sea necesaria para los fines de esa investigación, al relacionarse con personas vinculadas al crimen organizado, que por su alto grado de peligrosidad se requiere garantizar la integridad de los elementos de esta división.